Yaritza y su esencia, el proyecto familiar que ahora es todo un éxito. El mundo de las redes sociales en los últimos años ha hecho que varias personas se viralicen y muestren sus talentos. Hoy te vamos a platicar de Yaritza Martínez, una muchachita que tiene 15 años y que la está rompiendo con toda su familia. Tanto así que se convirtió en un proyecto familiar. Vamos a conocer la historia de Yaritza Martínez. Gracias a las redes sociales hemos conocido a jóvenes, pero en verdad muy jóvenes, con un gran talento que por suerte se les ha dado el apoyo para darse a conocer y vaya que no han decepcionado al público. Tal y como en esta ocasión venimos a hablarte de un gran grupo que hace un tiempo recogía fruta con su papá y hoy el grupo es el más popular en la música latina. Estamos hablando nada más y nada menos que de Yaritza y su esencia, un grupo de cierreños liderados por Yaritza Martínez de 15 años. El trío de hermanos ha convertido un par de TikToks virales en un single que rompe récords. Cabe recordar que estos chicos se iniciaron desde abajo, ya que hace poco más de dos años Yaritza Martínez de 15 años jugaba fútbol en la escuela titulada Davis Yakima. Y cuando no estaba en la escuela, ella y sus cuatro hermanos se levantaban temprano para ayudar a su padre a recoger fruta del Valle de Yakima. Hoy Yaritza es nada más y nada menos que una gran cantante, compositora y guitarrista de su trío de hermanos. Hoy Yaritza es nada más y nada menos que una gran cantante, compositora y guitarrista de su trío de hermanos. Yaritza y su esencia, quienes gracias al éxito Soy el Único, los llevó al puesto número uno de Raking de YouTube Music en los Estados Unidos y el número cinco en el Top de México. Una canción que escribió a sus 14 años y es la primera de su autoría. Y gracias a ver el talento de estos jóvenes emergentes, Ramón Ruiz y Alex Guerra del Grupo Legado 7 crearon el sello Premio Music en donde Yaritza y su esencia ya forman parte. Creando así grandes colaboraciones como Frágil junto a Grupo Frontera y es que los artistas estrenaron la canción por primera vez el pasado domingo en uno de los festivales más grandes y destacados de México, Tecate Pal Norte en Monterrey, México. Para Frágil, los artistas se unieron nada más y nada menos que con el galardonado productor Edgar Barrera. Creando así un tema cargado de emociones, ambos vocalistas cantan sobre el desamor y la debilidad en el amor. Siguiendo el éxito de Grupo Frontera en TikTok, con su versión viral No Se Va y también la rola Bebé Dame, le dio al grupo su primer éxito número uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard. Es por éxitos como este que estamos seguros de que esta dupla tan joven conseguirá grandes colaboraciones en el mundo del regional y demostrarán por qué es el rostro femenino que impactará en los éxitos tumbados. Ahora ya sabes un poco más sobre Yaritza y su esencia, deja por acá en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y por supuesto, no olvides también seguirla para apoyar el talento mexicano. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, La Mejor. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás. Gracias por ver el video.